¡Música! ¡Ahí estamos! Fue de casualidad que un repartidor vio un fierro extraño, llamó a la seguridad del banco para que viniera a ver y descubrieron que había un túnel que llevaba ya mucho tiempo siendo cavado y que estaba a punto de ser asaltado el banco porque yo creo que no pasaba un día más, ¿no? No pasaba un día más. Increíble. Era el plan perfecto. Estaban imitando el robo del siglo. Sí. Mejor que el robo del siglo. Detalles te voy a contar, Mariana. Tuve una comunicación hace poquito que me contaron los pormenores y hay algunas cosas que se conocieron durante la mañana que no son tan así. Hay que situarse en el día martes, no en el día miércoles como surgió la mañana, día martes. Hay una confitería que queda en el casco histórico de San Isidro, Chacabuco al 500. Llega un repartidor, un empleado de la confitería con su auto. Estación en frente de la confitería. Cuando se está bajando del auto, empieza a escuchar... Dice, ¿qué es esto? Un ruedo. Mira abajo y ve una varilla que sale de entre el adoquín, porque en el casco histórico de San Isidro hay adoquines, que le empieza a golpear la parte de abajo del vehículo. Hace marcha atrás, ve que la varilla inclusive va más arriba todavía cuando le corrió el auto. Claro, movía desde abajo. Y se movía y alguien la estaba moviendo la varilla. Lo que hace es llamar a sus empleadores, salen de la confitería, la confitería dice, ¿y esto qué es? Llaman a la gente del banco, porque estaba prácticamente a poquitos metros, algunos metros, 4 o 5 metros del banco. Sale la gente del banco y dice, ¿y esto qué es? Entonces, empiezan a tirar de la varilla y sacan una varilla que tenía 3 metros 60 de longitud, de largo. Llaman, primero dejan una consigna, llaman a la municipalidad, la municipalidad empieza a romper el adoquín con tanta mala suerte que le pegan un caño, rompen un caño de agua, sinunda todo. Miércoles ya, dejan una consigna, miércoles 6 de la tarde, llegan de la Fiscalía General de San Isidro, que queda ahí a unas cuadras nada más, y dicen, qué raro esto, porque queda muy cerca del banco. Empiecen a romper y ahí para abajo. Rompen un metro, no encuentran nada. Rompen dos, no encuentran nada. Tres, no encuentran nada. Ya estaban a punto de desistir, de buscar. Ahí estamos viendo. Cuando rompen el cuarto metro, uno de los bomberos ve abajo una pequeña luz. Dice, ¿qué hace una luz ahí abajo? No, es terrible. Siguen excavando y uno grita, hay un túnel. Cuando bajan al túnel, parecía el túnel del sub-TD, de lo bien hecho que estaba. Era mucho mejor que... Una obra de ingeniería, miren lo que... Era como si fuese una mina. Calidad minera. Empiezan a seguir, tenía luz eléctrica, tenía como una especie de carrito ese, como una especie de patineta, que la utilizaban para cargar las bolsas con tierra. Empiezan a caminar por el túnel, hacen 200 metros y salen en un galpón. Que era como un taller mecánico que alguien lo había alquilado. Empieza la investigación, descubren que había colchones y almohadas, es decir, que hasta dormían adentro del túnel mientras lo hacían. Se cree que entre 10 y 12 meses, según lo que hicieron los ingenieros, en estos momentos Mariana está declarando el dueño del galpón, que les está explicando quién le alquiló el galpón, quién fue la persona que les alquiló ese galpón. ¿Quién le paga todos los meses? Y después, con una obra de ingeniería, porque acá no fueron cuatro delincuentes que dijeron vamos a robar un banco. Acá hubo ingenieros, probablemente un arquitecto que estuvo manejando eso un año. ¿Cómo puede ser que se hicieron semejante obra de ingeniería? Nadie sintió nada. Se equivocaron, primero nadie sintió nada, y después se equivocaron sacando una varilla para afuera, tantear a ver dónde estaban, porque lo de la varilla lo hacen para ver dónde están. Uno va afuera y dice, no, estamos un poquito más corridos, porque a cuatro metros abajo no saben dónde están. Todo resulta raro. La gran García Bolter, ¿no? Exactamente, todo resulta raro. Increíble, está Cosca en San Isidro, que ya tiene historia con robos de estas características, ¿no? Adelante, Cosca. ¿Qué tal, Mariana? Equipo, buenas tardes. 18 años después y 7 meses, y tan solo a 20 cuadras de donde sucedió el robo del siglo, este intento de un robo con características similares que termina siendo frustrado por esta anécdota que contaba Martín, y esto que fue la punta del ovillo, la varilla que salía del medio de los adoquines, que terminó con una excavación, que la tenemos aquí, y vamos a empezar a relatarles a ustedes cómo es esta zona, en la puerta de lo que corresponde al Banco Macro. Aquí estamos en San Isidro, Mariana, es una zona céntrica con muchísimo movimiento, que particularmente desde la jornada de ayer se encuentra totalmente vallado por los efectivos de la policía para poder trabajar en orden. Esto que estamos mostrándoles es la calle Chacabuco, entre el número 400 y 500. Mano derecha, tenemos dos entidades bancarias, vamos a nombrarles, ACBC y Banco Macro, y lo que estamos viendo es la obra que desarrollaron los investigadores para poder llegar, corroborar que había un túnel, y después caminar por dentro del túnel unos 150 metros para llegar directamente a este taller, que se encontraba, según el relato de los vecinos, abandonado hace muchos años, que no lo podían alquilar. ¿No veían gente que entrara y saliera de ahí? O sea, ¿no se veía movimiento? Mirá, te voy a contar y vamos a caminarlo y mientras te voy respondiendo, Mariana, la calle Chacabuco, acá prácticamente yo estaría arriba del túnel, porque va prácticamente en línea recta, cruzando la calle Ituzango, y son aproximadamente entre la puerta de este taller, bien, y la puerta de las entidades bancarias, un total de aproximadamente 140, 150 metros. Lo que nos cuentan es que el túnel mide más de largo, aproximadamente unos 200 metros, y eso tendría que ser por algún tipo de desviación que hacían, seguramente teniendo planos de la arquitectura, de toda esta zona y también de las obras que hay debajo, bien, de este adoquín. Aquí vemos este inmueble, bien, de ladrillos a la vista. Este es un taller de chapa y pintura, pero que hacía aproximadamente dos años que no funcionaba, que estaba en alquiler. Y el relato de los vecinos nos cuentan es que ellos no veían un portón abierto, mucho movimiento, sino que lo que llegaron a poder comprender, ya con la noticia en desarrollo, como estamos contándoles, es que alrededor de la mañana cuando pasaban los vecinos caminando, escuchaban voces, voces que les llamaban la atención, porque un taller cerrado... Porque trabajaban de noche. Claro, la pregunta... Sin movimiento. O la respuesta, mejor dicho, a tu pregunta, Mariana, es ¿por dónde entraban y por dónde salían? Claro. Muy probablemente no entraban y salían por la puerta de adelante. Y otra cosa que a mí me llama la atención, ¿podés mostrar, Cosca, cómo es el piso de adoquín? ¿Nos podés mostrar? No sé si estás con ese, si nos podés mostrar cómo es. Sí, claro. Bueno, está con Rubén. Mirá. Ahí está. ¿Cómo hicieron? Esta es la pregunta que hoy nadie se puede responder. ¿Cómo hicieron? Bueno, para y piensen esto. Con una varilla, 4 metros abajo, a vos, desde el túnel a 4 metros, hasta salir tenés 4 metros de tierra prensada. Ese adoquín tiene cemento. ¿Cómo hicieron? Con una varillita para subirla 4 metros, romper el adoquín y salir para arriba. Increíble. No tiene respuesta. Eso todavía no tiene respuesta. Lo que sea tiene que haber generado ruido, movimiento, temblor. Para llamar a cuadra de ahí está. El banco tiene alarmas antisísmicas. Sí, sí, eso claro. Pero el pozo, el túnel, estaba a más de 3 metros. Yo digo, ¿cómo hicieron para sacar la varilla? ¿Cómo hicieron? ¿Tiene que haber agujereado el cemento? ¿Cómo hicieron? Tiene que haber agujereado. 4 metros de tierra prensada. Tienen que haber... ¿Está bien? Pero vos tenés fuerza 4 metros más abajo para sacar la varilla. Bueno, sí, iba a ser una pregunta, Mauricio. Mariano, eso es lo que yo marcaba. Claramente tenían los planos. Claro, van al tesoro. En los planos... De puerta a puerta. Cosca, en lo que se sabe, y seguramente vos lo podés chequear, de este excelente trabajo, ellos no buscaban las cajas de seguridad, sino que buscaban el tesoro. Y claramente eso es inexpulgable. Te hago una pregunta. Vamos a suponer... Lo dudo, ¿no? Pero vamos a suponer que los encuentren. No, no, no. Me parece que están cerca. ¿Sí? Decí. Bueno, los encuentran. Ellos no llegaron a robar el banco. Hicieron el turno, pero llegaron a robar el banco. ¿Por qué se lo juzga? O sea, que no llegaron a robar. Excelente pregunta. Muy buena pregunta. Delito... A ver, esto es una tentativa, ¿no? Pone... Ellos, ¿qué van a decir? Cuando se lleven al abogado, los va a agarrar un abogado, les va a decir, digan que querían entrar al banco de abajo porque querían hacer una película, cualquier cosa. Pero un documental. Pero la realidad es esta. La tentativa, deja de ser tentativa si el que te impide llegar a concretar el delito es un tercero. Si vos empezás a hacer el pozo... Y te agarran... Y te agarran por la mitad y decís, no, la verdad, me arrepiento, no hay delito. Se van todos a la casa y nadie los puede... O sea, que ahora podrían no haber delito o sí porque alguien los descubrió. Los descubrieron. Ahora, ¿ellos qué van a decir con su abogado? Va a venir un abogado urgente, le va a tirar una tarjeta cuando estén detenidos por el... por la ventanita. No vaya usted, doctor. No, no, no. No vaya usted, doctor. Espero que sea la chipola. La verdad que en un momento nosotros queríamos entrar, pero después nos dimos cuenta que era una locura y yo pensé en mis hijos y decidí no hacerlo más. Entonces... Por lo tanto, no hay delito porque esto fue una tentativa que yo dejé, que yo interrumpí en el camino al éxito. No me lo interrumpieron. Y qué va a decir el fiscal, ah, sí, qué vivo que sos, sacate el palito. Cuando nosotros empezamos a gritar a esa parte de arriba, te diste cuenta y saliste corriendo. Para esto seguramente lo más fácil para buscarse son los celulares. Claro. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Por ahí, ¿no tendrá nada, nada, nada que ver con los que robaron el Banco Río? No. ¿Y la verdad que esto... ¿Por qué pregunto esto? ¿Cuánta gente? ¿Por qué pregunto esto? Sí. Los que robaron en el Banco Río siempre se quedaron con mucha bronca con la justicia de San Isidro. No eligieron cualquier banco. Cosca no lo va a poder decir. Ese banco tiene a dos cuadras deben tener los tribunales donde ellos lo juzgaron. A media cuadra. A media cuadra debe tener la Fiscalía General de San Isidro que es donde los investigaron. Por ahí cerca tenés la comisaría. Por ahí cerca tenés la municipalidad de San Isidro. La municipalidad vieja de San Isidro. Pero centro, Martín. No hubo alguno que hasta... Hubo alguno que pensó, pensó nada más. Imagino, dijo, ¿no será esto obra de alguien que quiso vengarse por lo de aquella vez? Una pregunta nada más que se hicieron. Mariana, y después... Es increíble. Acá se invirtió mucho tiempo porque hacer un túnel... ¿Y dinero? 150 metros. Y recursos. Hay que tener recursos para hacer eso. Es un año de trabajo. Es una inversión. Es un año de trabajo. Hay muchas respuestas todavía para poder responder, perdón, Franco, pero yo charlé con los vecinos en la previa a poder contactarme con ustedes para entender un poco si ellos habían visto movimientos o no. Y también la incógnita de saber cómo sacaban la tierra. Estamos hablando de 130 metros. Estamos hablando de un volumen de tierra muy pero muy grande, quizás también de escombros y tuvieron que romper algún tipo de estructura que estaba bajo la tierra. Y acá nadie vio nada de esos movimientos. Lo que sí me confirmaban es que escuchaban ruidos cuando pasaban por la puerta de este taller. Insistimos que estaba cerrado, pero eran ruidos por la mañana. Y claro, y ahí responde un poco la situación. Como marcaba Martín, estamos en pleno centro de San Isidro, en horarios de la mañana, del mediodía y de la tarde. Aquí pasan muchos vehículos, aquí hay mucho ruido y trabajar en ese momento hace que la dispersión de ruidos no pueda llegar a hacer que alguno dude de qué puede llegar a estar pasando debajo de la tierra. Por eso, lo que me decían es que a la noche intentaban, o suponen que intentaban no trabajar porque allí el ruido podía resonar más y de esa manera ser descubiertos. Exacto. Perdón, pero, ¿se sabe algo, algún dato de quiénes podrían haber sido? ¿Hay algún dato que se sepa? Mirá, a esta altura de la jornada no. Sabemos que hay una investigación que tiene que ver con poder capturar las cámaras de seguridad de la zona para ver quiénes eran las personas que entraban y salían. Pero si no entraban por la puerta. Que estuvieron viviendo durante gran tiempo. Entraban quizás a, no sé, 50 metros, 100 metros de ahí. Sí, por supuesto. Me parece que... El inmueble tiene solamente dos entradas en su fachada, no tiene conexión con otra parte de la manzana. Acá lo que también entra en duda es, como encontraron colchones, capaz que eran personas que estaban hace semanas o incluso meses dentro de este lugar trabajando y viviendo ahí adentro. Atención al trabajo de policía científica. ¿Y por qué digo esto? No vaya a ser cosa que alguno de los delincuentes haya tocado algo sin los guantes. Porque al tocar algo sin los guantes ahí puede quedar algún tipo de marca que nos pueda llevar a los delincuentes. No son solo cámaras. Martín, que podía ser, que tuviera que ver con alguno que haya participado en aquel famoso robo, ¿no? ¿Qué pasó con esa gente que robó en aquel momento? Estuvieron presos un tiempo y después quedaron todos libres. Están todos libres. Aparte, acuérdense. Vive en Uruguay. Vitete vive en Uruguay. Fernando Araujo creo que sigue en su atelier de San Isidro donde planeó el crimen. ¿Vive, no? García Boc. En San Isidro, el atelier que va en San Isidro. Ese robo, el del Banco Río, tuvo un componente de burla hacia la policía muy importante. ¿La carta? ¿Se acuerdan? La carta... Ustedes recuerdan que ellos entran, toman rehenes, es una simulación en realidad y después se terminan escapando y le dejan el cartel. Ahí estamos viendo imágenes de aquel momento. En barrio de Ricachones, sin armas y sin rencores, es solo plata y no amores, decía. Era una burla, era una burla, por supuesto, de la policía. Por eso es que hubo alguno que pensó... Terminaron todos presos igual. ¿Cómo? Terminaron todos presos. Sí, fue liberado. Por un despecho, perdón, por un despecho terminaron presos. No hay mujeres despechadas. Alicia Ditturio, perdón. Muy bien. La hermana de Pepita la Pistolera, Alicia Ditturio, lo denunció al Beto de la Torre. Sí. ¿No? Porque se había ido con una mujer, ni bien... Pórtense bien. Ahora tengo una pregunta... De la Torre lo negó siempre. Siempre lo negó. Igual eso fue muy organizado, realmente sabían lo que estaban haciendo y da la sensación de que acá también sabían. Que acá también. Por eso ayer doy este dato para que se entienda la relevancia de todo esto. Veíamos recién en el dron que estaba muy cerquita del banco. Tanto es así que ayer el propio presidente del Banco Macro, Jorge Brito, presidente también de River, estuvo hasta altas horas de la noche participando de estas reuniones porque entendieron que estuvieron a horas de que se le metan adentro del banco. Terrible. Ahora... Ahora... Gracias. 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 Gracias.